Luz de la luna brilla, corazón se llena de magia, noche en silencio, mirada eterna. Flores vuelan en viento, suspiro en el tiempo, camino de oro sigue adelante. Luz ha vestido acaba, corazones en calma, dulces recuerdos nunca olvidados. En el río del destino, sueños van flotando, canta alma mía, versos en el aire. Entre las estrellas, historias eternas, resuenan antiguos ecos de vida. Luz ha vestido acaba, corazones en calma, dulces recuerdos nunca olvidados. En el río del destino, sueños van flotando, canta alma mía, versos en el aire. Entre las estrellas, historias eternas, resuenan antiguos ecos de vida. Luz ha vestido acaba, corazones en calma, dulces recuerdos nunca olvidados. Luz ha vestido acaba, corazones en calma, dulces recuerdos nunca olvidados. Luz ha vestido acaba, corazones en calma, dulces recuerdos nunca olvidados.